Con la sesión de congreso en pleno, inicia el trámite de los 13 proyectos prioritarios planteados por el gobierno nacional. Pues que todos son importantes de la salud y de la forma de la recarcelaria, sobre todo de la salud, porque a veces uno para sacar una cita, se queda uno hasta casi una hora esperando que lo atienda. Obviamente por varias razones, es que tenemos un sistema de salud deficiente. Durante este semestre, los congresistas tendrán que estudiar, decidir y votar iniciativas como el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta que trazó esta administración para los próximos cuatro años, en el cual se plantean inversiones de más de 1.200 millones de pesos. En términos de buen gobierno, está un Plan de Desarrollo que respalda básicamente la idea central. Lograr que esos recursos se reordenen, no en función de una élite o de un sector muy localizado de la economía, sino del beneficio social, es la tarea más apremiante después de haber aprobado la reforma tributaria. En materia del Plan de Desarrollo yo veo muchas preocupaciones. Me parecen inaceptables 13 facultades extraordinarias para el presidente que van desde definir qué va a pasar con la coca y la marihuana y todas las sustancias psicoactivas, pasando por la reforma a la salud, suprimiendo las EPS vía Plan General de Desarrollo. El proyecto de la reforma al sistema carcelario, que ya fue erradicado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, plantea algunas alternativas para descongestionar las cárceles de todo el país. Estamos preparados para hacer pedagogía, para contrarrestar las malas energías y las malas interpretaciones de los proyectos de ley. La prohibición del fracking también será debatida y tramitada en sesiones extraordinarias. Tema de bastante discusión, de bastante debate, donde se han venido realizando unas mesas de trabajo. Está previsto que la reforma al sistema de salud se erradique entre el 14 y el 20 de febrero.